Arrancó la Feria Automotriz Cúcuta sobre Ruedas, cuyo objetivo es impulsar la reactivación en la región. Visitamos algunos stands para conocer qué tan importante es su participación en el evento. De que puedan acercarse para que vean este vehículo, que lo puedan ver físicamente, le puedan tomar fotos, qué es un carro eléctrico, qué es un motor eléctrico y lo que SENS del Grupo EPM está haciendo, tratando ya de cambiar esos vehículos a combustión y ayudando al medio ambiente primero que todo, para que haya una optimización con toda la parte del medio ambiente en Cúcuta. ¿Cuál es el manejo? El manejo de este carro es automático, tiene una optimización de 400 kilómetros por la carga completa, tiene dos puntos de carga, una carga rápida y una carga lenta. Ellos traen unos cargadores en el cual lo pueden instalar en sus casas, cuando la persona compre su carrito, hacen su respectiva instalación y automáticamente en la noche pueden cargarlo. Próximamente vamos a tener en diciembre, Dios mediante, aquí en el Unicentro, una electrolinera para que puedan hacer esas recargas los carros eléctricos. Las personas que hayan comprado carros eléctricos lo pueden hacer acá. En nuestro recorrido quisimos usar esta reliquia, el conocido Farolito, el primer vehículo que usó centrales eléctricas. Bueno Jesús, estamos montados en este vehículo bastante antiguo, ¿qué podemos decir? Bueno, este vehículo ya tiene unos añitos y lo que queremos ver es que es el vehículo insignia de centrales eléctricas. Es uno de los primeros carros, por no ser el primer carro que tuvo la empresa centrales eléctricas. Este carro más o menos, si no estoy mal, es de 1928. Este carrito tiene, es de combustión. Lo que queremos en esta parte decirles es que desde ese tiempo pues las cosas no han cambiado mucho. Siguen habiendo carros a combustión de contaminación del ambiente y lo máximo que pues ahora están haciendo es un carro híbrido. Pero entonces lo que queremos en comparación de este vehículo, al vehículo 0% de emisiones de gases, es que ya tenemos que cambiar esa forma de pensar. En el evento que se lleva a cabo a partir de hoy, 4 hasta el próximo 7 de noviembre, cuenta con la participación del Consorcio Servicios, Tránsito y Movilidad de Cúcuta para realizar cualquier requerimiento en los vehículos de los cucuteños. Y nosotros como el Consorcio de Tránsito y Movilidad de Cúcuta pues estamos acá presentes para darle información a las personas de que, bueno, de que puede realizar sus trámites de una manera rápida, segura y que no le va a cargar ningún otro tipo de costo adicional. Sí, simplemente acudiendo directamente a nuestras oficinas pues el costo es lo que realmente debe pagar y no tiene que estar pagándole por ahí a otra persona para que esté haciendo algún tipo de trámite. Es darle a conocer a los habitantes de Cúcuta y de su área metropolitana en este reconocido centro comercial la facilidad que genera Suzuki Mundo Cross para que todas las personas puedan adquirir un producto de nuestra marca con el respaldo japonés como lo es Suzuki y que puedan conocer el portafolio que tenemos exhibido en este evento y que por supuesto vamos a trabajar este fin de semana todo el jueves hasta las 8 de la noche el viernes desde las 9 de la mañana horario continuo hasta las 8 de la noche de igual manera el sábado y el domingo. Cúcuta sobre ruedas una feria que espera posicionar a los vehículos híbridos y eléctricos como una alternativa en la región.